No sé si has probado la nueva Bio Aguaje con Manzana y Cocona, un jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservantes y con antioxidantes. Además, al disfrutarlo estarás apoyando el desarrollo de la región amazónica del Perú, ya que está elaborado con frutos recolectados por las comunidades nativas de la Reserva Pacaya Samira y lo hacen de una manera sostenible, sin dañar el ecosistema y ayudando a su conservación. Por eso es que Bio Aguaje ha sido denominado aliado por la conservación de la Amazonía. Tú también únete a la revolución natural con Bio.